Linda muchachita Linda muchachita, mueve tu cinturita Que cuando tú bailas, me hace atremecer Así, así Que cuando tú bailas, me hace atremecer ¡Vos a mi cumbia! Para vos Alejandra Con mucho cariño de parte de Brian Te digo que te quiero Y no me dices nada Y cuando tú pasas Te digo por ti amor Mueve la colita No seas cambrichosa Mueve la colita Toda para mí Así Así Que cuando tú bailas, me hace atremecer ¡Sabor! Música 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 Música